En esta oportunidad hemos venido hasta la colonia San Felipe II, ubicada en Boca del Monte Villacanales. Las personas que viven cerca de este sector, sobre la segunda avenida, se encuentran preocupadas debido a que hace 18 días se dio un socavamiento de tierra. Ellos afirman que las autoridades han demorado en reaccionar y no han hecho nada prácticamente para solucionar esta situación. Conozcamos un poco al respecto sobre qué es lo que dicen los vecinos y qué es lo que dicen las autoridades competentes. La verdad que estamos muy preocupados porque cuando eso, aparte de las aguas de drenaje que trae, trae aguas fluviales también, la corriente crece demasiado y los tubos, como puede ver usted ahí, son bastante pequeños. Estamos con el pendiente que se termine de ir esa calle al paso de la casa que está ahí ya pendiendo de un hilo y las personas que estamos allá, que mi casa está ahí también, nos quedamos incomunicados, ¿verdad? Hace 18 días se produjo este socavamiento de tierra. Dos viviendas se encuentran en riesgo inminente y alrededor de 10 más han quedado incomunicadas. La cinta asfáltica de la segunda avenida prácticamente colapsó. Una mala conexión de drenaje se hizo que el terreno se saturara y posteriormente se derrumbara. Las autoridades llegaron al lugar para evaluar qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, no han iniciado los trabajos de restauración y recuperación del espacio. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay bastantes niños que pasan por el puente, a veces pasan solos, a veces pasan con la mamá o con su hermano, no sabemos, pero sí nos surge bastante que nos vengan a solucionar este problema que tenemos acá. Y es que las autoridades han colocado un puente provisional, está hecho de algunos tablones de madera y también de este metal. Sin embargo, los vecinos lo ven un tanto susceptible. En cualquier momento, Dios no lo quiera, un niño pudiera caer al vacío y es una profundidad bastante considerable. Efectivamente, tenemos nosotros el diseño, como bien les dije, desde el año pasado. Lo que se va a trabajar es un colector para poder bajar el agua hacia la profundidad y que pueda salir ya con una velocidad mínima para que no cause más daño en el área. Posteriormente, de construir el colector, vamos a proceder a rellenar el área con un relleno controlado, compactado, como las normas lo establecen, para poder llegar al nivel de la calle y poder compactar y volver a proceder a fundir la calle.